El licenciado Eugenio Segura Vázquez, desde la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, invita a los propietarios de vehículos que realicen el canje de placas del 9 de enero al 31 de marzo del 2023, ya que podrán obtener un subsidio del 100% en uso o tenencia vehicular para quienes estén al corriente de sus pagos. Las y los contribuyentes podrán realizar su pago en línea a partir del 1 de enero en el siguiente enlace www.tenencias.gov.mx Si tienen dudas referente al trámite de sus canjes, citas o pagos, pueden comunicarse a los teléfonos 998-223-6842 y 998-842-7107 y al WhatsApp por 998-483-7659 y 998-329-5745, de asistencia al contribuyente. A partir del 9 de enero del 2023, podrán recoger sus placas en la Dirección de Recaudación y Módulos de Emplacamiento del SAT Quintana Roo, por medio de cita o acudiendo directamente a las oficinas. ¡Gracias!